Lo conocí de potrillo, galopando en la pradera Lo conocí de potrillo, galopando en la pradera Y yo le puse el tordillo, tordillo, porque su pelo así era Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar Pienzan a asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar A mi yo le excusan tipos lenguas largas, que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no tienen cara, y el que esté perdido no me sé rajar Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quieran, y el que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente, ya sabes la hora no me quieres mal De lo que te dije no tengas pendiente, solo Dios la vida me puede quitar A mi no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar Yo soy de los hombres que no tienen cara, y el que se atraviesa Ay que noche tan preciosa, esta noche de tu día, muestran todo su alegría, esta edad primaveral Tus más íntimos amigos, esta noche te acompaña, te saluda mi desea, un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría, en esta fecha natal Y que esta luna plateada, brinde su luz para ti Y ruego a Dios por que pases, tu cumpleaños feliz Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría, en esta fecha natal Y que esta luna plateada, brinde su luz para ti Y ruego a Dios por que pases, tu cumpleaños feliz Tu cumpleaños feliz Tu cumpleaños feliz ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! 光zóulation Fierta Gracias por ver el video. 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 Gracias.